Se dice una cosa, ¿no? De que ella me pintó el cuerno. Y lo repito porque eso se dijo muchísimo. Punta de ESPN, de Anto Armando Benítez como Rodolfo Martínez, a quienes estimo muchísimo. Pero bueno, me dice, ¿sabes qué? No es cosa nuestra. Pero la orden es de que no podemos renovar ningún contrato. Voy a hacer el casting, me formo. Digamos que paso el primer filtro, había mucha gente. Paso el primer filtro, posteriormente me hace... Fíjate, la primera entrevista que tuve así fue de Esteban Arce. Esteban Arce, pues ya, ahí Esteban Arce ya era muy conocido. Está hablando de 1996. Y empezamos a salir muy bien, me enamoré de ella brutalmente, como un perro. Me enamoré de su familia, de su manera de ser. Aplaudan, cuando no sean así. ¿Cómo están? Bienvenidos a La Dubergel. La dejo votando, güey. O sea, está cabr*****. Pero bueno, no, esto es a La Dubergel. Y pues muy buenas las tengan todos. Hoy estoy muy contento porque tengo un gran amigo. Que es, lo considero amigo de toda la vida por muchas cosas. Uno, porque lo conozco hace muchos años. Dos, porque tenemos amigos en común, especialmente una amiga en común, que une nuestros corazones. La güera, la güera divina. Y pues nada, pero mi querido Poncho Vera, bienvenidísimo. ¿Cómo estás, querido? Muchas gracias. Gracias por invitarme a La Dubergel. A La Dubergel. Te vas a La Dubergel, me dijeron. Y dije, ah, caray. Pues vamos. No, gracias, mi querido Jan. Es un placer estar con un buen amigo que, como tú lo dices, nos conocemos desde hace muchos años, pero creo que va a sonar así medio barrón, pero nos redescubrimos o nos descubrimos. Totalmente. De una manera diferente ahí en imagen, televisión, ¿no? Desde que estamos juntos trabajando. ¿Hace cuánto? ¿Hace no tanto? ¿Qué tienes tú? ¿Hace no tanto? ¿Hace meses? No, menos, Ponchito. Se va muy rápido, se ve que me has tenido que soportar. Ya sientes que son seis meses, pero son como cuatro nada más. Sí, sí. Si no, estoy en el cuarto mes de chambear en imagen, en donde he encontrado una familia, todos son padrísimos. O sea, es una empresa grande, pero chica en el sentido de la familia. De cuánta gente trabaja ahí y entonces sientes este calorcito como de familia. Y hablando de los talentos... A mí la verdad es que sí se me hace grande, o sea... ¿Se te hace grande? Espero que no conmigo. No, 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 la empresa, o sea, sí. Ah, ok, ok. La verdad, es que, bueno, si ves a toda la gente... Te estimula. Tan talentosa que hay ahí. Te estimula. Ok. Y ves de repente haya, no voy a decir nombres, pero ves a una que otra compañera y pues sí se te hace grande la empresa. Sí, no, no, totalmente. Cuando tienes gente como Paulino en el mercado. No, ahí sí, yo no... Ah, no, bueno. Se me hace grandísima. Enorme. Enorme, o sea, qué empresa. Ya cállate. Impresionante de grande. Impresionante. Oye, ya cuatro años de eso. Ya cuatro años. Bueno, a ver, tú... Cuatro meses. Fíjate que te voy a decir una cosa. Es tu programa, me quedo, Jan. De veras, me siento muy honrado de que me entrevistes. No sé qué me vas a preguntar. De todo vas a ver. Yo hablo mucho, pero es tu programa, entonces tú cállame. No, no te preocupes. No, no, no. Es que como trabajamos juntos, de repente siento que estamos conduciendo, ¿no? Pero es tu programa. No, no, pero ¿sabes qué? En este programa de Aladou Berger, y me encanta porque creo que eres el primero que la va a agarrar, bien agarrada, no, la idea del programa. Te prometo que voy a ver, albures, así, sushi y albures, off. Por eso. Eres el primero que agarrar. Bien. La idea del programa. La agarra bien, la onda, ¿no? Sí, sí, sí. La onda del programa porque queremos que sea un ir y venir, ¿me entiendes? El que tenga una duda. Claro, pero tú lo llevas. Obviamente vamos llevando por la historia. Porque si quieres cambiamos. O bueno, ya. Al final, al final. Esto viene al final. No, vamos a una cosa. Ya, este, dependiendo cómo me trates, pero podría ser, no sé, para algún aniversario o alguna fecha especial de Aladou Berger, que entonces tú seas el entrevistado. Me encanta leer. No, pero yo vengo aquí con, de veras, muy agradecido y te lo digo en serio, muy honrado. No, y el honrado soy yo. Fíjate que siempre te he considerado como un tipo muy intelectual de los medios. Como hipster. Te juro, yo te considero, así te veo, ¿eh? La entrevista va desde, evidentemente, mi visión, porque aquí no tengo nada que explorar. O sea, tengo que explorar cuál es tu visión. Pero yo tengo una visión de ti de todos estos años. Entonces, siempre te consideré, incluso antes de que explotara el concepto del hipster, yo decía, este cabrón es un hipster en sus medios. Incluso hasta cuando estabas en los pinches programas de chismes. Sí. Pero vámonos primero. ¿Cómo empezaste en el tema de la comunicación? Mira, yo entré a estudiar comunicaciones, ciencias de la comunicación. Y siempre tuve la idea, casi casi un sueño, ¿no? Porque yo creo que cuando eres chavo, sueñas. Y es por eso que eliges tu carrera, en muchos casos, porque sueñas con algo. Yo soñaba con trabajar en radio sobre todo, también en televisión. ¿Ese es el sueño de tu mujer? Sí, pero sobre todo radio. ¿Ese es el autor de radio? Sí, a ver, lo que pasa es que yo, cuando era joven, adolescente, pues me tocó una época bien padre de la radio en México, ¿no? Cuando estaba, pues ya terminando una etapa muy padre de Rock 101, con Luis Gerardo Salas. Y luego WFM. WFM, con Charo Fernández. Bueno, con Alejandro González Iñárriton. Con el Nego Iñárriton, Martín Hernández. Entre muchos más, ¿no? Pero sobre todo ellos eran así como que la tripleta. Bueno, Charo Fernández estaba también. Marta de Baile. Marta de Baile también estaba ahí. Sí, Charo estaba ahí también. Charo, que empezaban, de alguna manera, el burro y Esteban, empezaban, pero digamos que creo que la parte de la magia digital, así se llamaba, era precisamente de Alejandro de Martín y de Charo. Entonces, me gustaba mucho la radio, escuchaba mucho la radio. Y no nada más esas estaciones que te mencioné, muchas más. Y pues soñaba con eso. Dije, bueno, si quiero hacer eso, ¿en dónde voy a estudiar o qué voy a estudiar? Pues comunicaciones, ciencias de la comunicación. Entonces, me metí en la WIC, a la Universidad Intercontinental, y entro a trabajar, digo, entro a estudiar y empecé prácticamente luego a trabajar, pero en algo medio ajeno, en grupo Yusacel. Ah, cabrón. Los celulares, todo eso. ¿Por qué? Bueno, porque quería trabajar, entonces, este... Yusacel era de los Peralta. De los Peralta, sí. De los Peralta. Un grupo Yusacel, que sacaron su división de celulares, que fue muy exitoso en su momento. Había dos, que era Telcel y Yusacel. Y entonces, ahí un conocido, fui y me contratan de Recursos Humanos, pues de Chalán, ¿no? En comunicación organizacional. ¿Qué era eso? Pues pegar los periódicos murales, organizar los videos institucionales, la fiesta de fin de año, ese tipo de cosas. Pero yo tenía la idea de trabajar en los medios. A ver, quiero hacer una posa rapidísimo. En esto que dices, ¿termino la carrera y empiezo de rebote? No, empezando la carrera. Ah, empezando la carrera. Sí, sí, sí. Ah, ok. Entonces, continúa, porque quiero saber qué tanta relación hay entre lo que estudias y lo que acaba por ser, en realidad, el trabajo en los medios. Sí, ese es un tema bien interesante. Pero bueno, yo empezandito la carrera, entré a trabajar a Yusacel, que fue, digamos, mi primer empleo formal. No, porque había hecho chambitas de... Sí, lo salgura eso. No, no, no. Había hecho algunos trabajos. ¿Cómo no te conocí en esa época para que me hicieras una? Un tanto informales, este... Pero ya, digamos, ya así dado de alta en Hacienda y demás a Yusacel. Y en eso, yo que escucho mucho la radio en aquel entonces, lo sigo haciendo, pero aquel entonces la escuchaba mucho, anuncian en Radiópolis, Televisa Radio, que iban a cambiar WFM, que iban a renovar su plantilla de locutores, y a la par, una estación que en aquel entonces se llamaba Yos102, Yos102, la iban a cambiar toda. Entonces estaban solicitando locutores, locutores nuevos. Pues el casting, en todo el pan 3000, con un espartaco. Oye, además, mi mamá que era 102, pero era 101.7. ¿Era 101.7? Pero ellos lo cerraban en 102. Sí, yo 102, sí, claro. Sí, me acuerdo muy bien de esa generación. Más este punch, ¿no? El decir 102, que es 101.7. Yo creo que sí. Sí, de acuerdo. Y tú vas a hacer el casting. Voy a hacer el casting, me formo, digamos que paso el primer filtro, había mucha gente, paso el primer filtro, posteriormente me hace, fíjate, la primera entrevista que tuve así fue de Esteban Arce. Esteban Arce, pues ya, ahí Esteban Arce ya era muy conocido. Estaba hablando de 1996, era cuando el calabozo estaba a todo lo que da. Con el lencho ahí arriba. ¿Qué será el lencho? Debe ser un señor. Debe ser un señor, o ya está en la cárcel, o no voy a decir otra cosa más lejos. Bueno, entonces voy a hacer la prueba Esteban Arce, Manuel Portilla, ahí estaba el burro. Y me contratan, pero yo les decía, ¿sabes qué? Es que yo quiero ir a WFM porque me gusta la música en inglés. Y me dijeron, ¿no sabes qué? Queremos darle un concepto un poquito más fresa a la música español de lo que era yo, 102. Vamos a cambiar el nombre y creo que tú encajas muy bien ahí. Entonces lanzamos Vox FM. Mira, sí lanzamos Vox porque yo la arranqué junto con... Sí, 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 del arranque, ¿no? Que era una estación en la cual estaba el burro, estaba Esteban, estaba el borrego Nava, estaba Javier Poza, que ya tenía cierta experiencia en WFM, pero no mucha, digamos, estaba casi debutando. Estaba también prácticamente debutando, ya había hecho otras cosas, pero estaba Paola Rojas. Y estaba yo entre otros. O sea, pero sí fue una generación en la WFM, porque estaban ya los que ya se conocían más el burro Esteban, el borrego, y Javier, Paola y yo. Tan interesante que 30 años después, casi 30 años después, están todos en una circunstancia, o sea, son parte integral de nuestro entorno, de nuestro medio, líderes de opinión. Hablando de Javier, respetadísimo, en el medio del espectáculo. Y en el radio, en lo particular. Paola, bueno, pues se convirtió en un tigurón de las noticias. Y bueno, los demás que ya llevaban tiempo. Que por cierto, Paola no te fue indiferente en ese momento, ¿no? En aquel momento de la... No. No te fue indiferente. Fuimos muy buenos amigos, sí. ¿Y qué más? No, bueno, a ver, esto es público, no llegué a la ducha, fuimos novios. Ahí, en esa época. Sí, 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 alcanzamos a... nos tocó todavía un rato juntos en radio. Fíjate que no es tan joven, ¿eh? O sea, sí es joven, pero no le llevaba tanto, o sea, ¿qué le habría llevado? Pues alrededor de tres años, puede ser. Sí, sí, sí. No, pero estaban chavitos los dos, pues. Estaban chavitita. Estaban chavitos. Sí, porque, bueno, y entonces ahí empiezo a trabajar, ya sabes, su programita, fueron otras cosas, afortunadamente, siendo de Televisa Radio, Televisa Radio, esta estación, Televisa, me empiezan a invitar mucho a Telehit, ¿no? Y Horacio Villalobos, con quien siempre voy a estar muy agradecido, pues me empiezan a invitar mucho a un programa, de invitar a un programa que se llama Válvula de Escape. Me acuerdo perfecto. Me invitan, me invitan y pum, me clavo a Telehit y de ahí, pues, para acá, pues han surgido un sinnúmero de experiencias y de cosas locas. Oye, pero dime una, tú has pasado por muchísimas y ahí vamos por todo y ahí ahorita iremos platicando. Bueno, bailarín no ha sido. No, 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 porque yo digo que me muevo menos que la sábana de abajo. A ver, cuando llegas a los medios, cuando llegas a Vox y a 102 y empiezan a tener éxito y empiezas a ir a Telehit, ¿en algún momento pensaste, yo quiero encaminar mi carrera solo a ciertas cosas o empezaste a entender que había que picar piedra? Yo siempre he dicho que yo soy un obrero de los medios. Creo que en eso somos muy parecidos tú y yo. ¿Tenías esta misma sensación? Sí, a ver, y a mí siempre, el caso de los deportes. A mí, yo siempre tengo un grandísimo amor por la música, pero un amor espectacular por el fútbol. Pasional, ¿no? Por los deportes. Sí, entonces, mira, quizá sí, quise entrar a deportes, estuve como que analizando posibilidades en un principio, pero bueno, salió este casting y fui y me gustaba mucho la música. Y de repente yo era así como, como tú dices, esta parte de hipster, sí tuve mi parte así como medio intelectualona, así medio pretenciosa. O sea, ¿sabes? Cuando eres muy chavo, que no, que la música comercial es una basura. Sí, sí, sí. Ah, sí, fuiste así, huevo, huevo, así eras. Sí, huevo, ya subirtieron. Me odiaba, me odiaba. ¿A qué cámara lo digo? Me odiaba el c***o por ser bailarín y timiringe. No, 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 no. Me gustaba esa música, la verdad. Y corte, ¿ah? Digo, yo dije, es que a mí me gustaría más en WFM. No, es que creo que este nuevo concepto... Entonces, de repente digo, oye, a ver, este, te unes aquí a la plantilla, es este, corte, ¿ah? Presentando a James, a Mercurio y a Luis Miguel. Además, hay que recordar. Es trabajo, y era meterse a los medios. Y además, yo creo que todo género tiene cosas buenas y malas. Totalmente, digo, yo toda mi vida he ido con esa bandera, ¿no? De que todo se vale, hay gusto para todos, hay gente para todo, hay público para todos. No hay que ponerse punk. Sí, sí, sí. Y lo que no te gusta, que no te gusta, que te valga madres, ¿no? Claro. Pero bueno, pero yo creo que esa parte, Jan, de, ¿cómo te diré? De adolescente, de joven, ya de jovencito, pues como contestatario, ¿no? De repente se te mueven muchas cosas. En aquel entonces, yo recuerdo muy bien, estaba muy metido, o me gustaba participar mucho en cosas políticas. De repente participé mucho en la campaña de Diego Fernández de Ceballos, por el PAN, iba a sus mítines. Cada vez que tenía la oportunidad, iba de funcionario de casillas, de inspector. Entonces, esa idea de cambiar el mundo, esa idea de cambiar el mundo, pues creo que tiene que ver mucho con el arte. Y de repente, pues sí, como que, si te gusta mucho Led Zeppelin, y The Who, y Pink Floyd, y de repente, ay, pues, oías Pepe de Jeans, o oías la de, este, pues no sé, la de Mercurio. A ver, Poncho, y yo quiero, yo quiero recordar. Pase la mano, pero bueno, y luego la vida te va colocando otras cosas. Yo quiero recordar, además, lo importante de haber sido en aquel momento locutor, presentador, y demás de todos estos grupos. Pónganse en un escenario, y recuerden los de nuestra edad, y los que están chavos, que no había internet, que no había plataformas en las que pudieras tener acceso a cualquier música, que había tiendas de discos, y que los discos costaban caros, y que no había un montón de discos. El Spotify. Había un montón de música que no conocíamos. El Spotify eran los cassettes grabados que vendían piratas afuera. ¿En cómo se llama acá? ¿En Tazpotas? En Perisur. Afuera de Perisur, ahí había también música. Sí, bueno, díganlo en la piratería. Era una época muy difícil, y quizá ahorita es difícil de entender. Y la fuerza de los discos. No era difícil, y también era padre. Padrísima. Nos formó en mucho sentido. A mí me gustaba mucho más, en ese sentido, y creo que se valoraba más la música allá. ¿Por qué? Exacto. Porque ahora, y digo, y no me gusta caer en eso de que todo tiempo pasado fue mejor. Pero, a ver, yo creo que se valoraba más. ¿Por qué? Porque, mira, ahorita descargas, y es una maravilla, ¿eh? Pero, a ver, descargas un Spotify que pagas al mes, ¿qué? Ciento y cacho de pesos, ¿no? Bueno, ahí tienes toda la música que quieras. Entonces... Yo pago menos de 100 porque no soy nice como él. Yo pago el premium así, cabrón, porque hay varios niveles. Yo pago el básico. Pero, bueno, entonces agarras, y a ver, una canción donde dices, eh, no me gusta, pum, adelante, adelante. Antes, pues le invertías eso en un disco. Entonces ibas, comprabas el disco, te sentabas en tu casa con el librito, lo ponías desde la canción número uno y escuchabas y leías y quién escribió esta ley. A ver, vamos a escuchar todo el disco. Y lo mismo con las plataformas de streaming, ¿no? Que son maravillosas, pero ha cambiado mucho. Antes tenías que ir, si querías ver el cine en casa, ibas al videocentro o al blockbuster, ¿no? Pero cañón. Y además esperar, ¿te acuerdas que se hacían colas para poder rentar la película de moda? Y la película de moda era una que había estado en el cine hacía un año. Pero si no encontrabas esa película, agarrabas una, bueno, ¿qué? Entonces llegabas a tu casa, la ponías, decías, bueno, ya fui por ella, me la voy a chutar toda. Y todo un ritual. ¡Claro! Pero la veías toda, Jan. Ahora en Netflix y en eso, de veras, ¿qué hacen cuando van 20 veces a una película y no? Ahora, son otros tiempos. Y los medios también, la información que dábamos en aquel entonces, ¿no? Al estar nosotros siendo parte de los medios, muy diferente a lo que pasa ahora. Y bueno, te decía lo de los deportes, lo de la música, entonces yo siempre tuve la ilusión de trabajar en deportes. A ver, pero el mundo me metió a la música. Te metió a la música y también a los espectáculos que me parecen. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esa transición? Por lo menos en lo ideológico, por todo lo que me dices, ¿no? Tenías ideales políticos, a los que decías, yo voy a, mis ideales no solo están en mi cabeza, sino voy a participar activamente y también esta parte medio hipster con la música y de repente Telegit, Horacio Villalobos, que para mí también es un maestro, es mi gran amigo, lo quiero, lo adoro, lo admiro muchísimo, pero todo, Horacio y Telegit te van llevando a otra cosa. ¿En qué momento doblaste las manitas o cómo fue esa transición? No, es que, a ver, ahora sí que la vida me fue llevando y creo que vas madurando de alguna manera y el trabajo va tomando otro sentido y pues no puedes ser un rebelde toda tu vida, entonces yo creo que lo que en mi caso pasó es que digo, bueno, me está llevando aquí la vida, me gusta, empiezas a valorar otra cosa, empiezas a valorar el trabajo de los demás, empiezas quizá a valorar, por ejemplo, lo de la música, bueno, es pop, pero a ver, ¿cómo se hace un éxito? ¿Cómo le hicieron para que esta canción sea un éxito? O cuánto trabajan estos chavos aunque su música sea y a quién le cubren una necesidad, por supuesto y entonces vas valorando diferentes cosas la importancia de la diversión, de la alegría y creo de que puedes cambiar el mundo estando donde estés, mientras seas honesto, mientras trabajes, va cambiando, sí, por supuesto, entonces bueno, y entonces entro a estación de radio musical, telehit, entonces como que me voy metiendo espectáculos espectáculos, espectáculos, de repente... ¿Y cuándo ya estás en espectáculos? No, 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 pero allá, telehit, y de repente me invitan a un programa en televisión abierta en el Canal 2 que se llamaba Trapitos al Sol, pero chécate los conductores, Juan José Orijel, Maxime Butzay, huevos, ahí como que con quien hacíamos, Esteban Arce y yo, con Esteban ya la conocíamos muy bien y éramos como... Pero era un programa aventaneando o La Botana o esas cosas, entonces de repente ahí estuve, digo, en un programa que estuvo un rato le fue muy bien. A ver, ¿qué postura tomabas? Porque al final la noticia pues solamente dar la noticia, pero este tipo de programas de espectáculo pues es dar la noticia en forma como de uy, nos enteramos, chisme, o de esta noticia y la desmenuzan, o sea, el meollo del asunto está en la desmenuzada y debes tener una postura. Y en lo que dices y en los chismes y creo que también eso lo vas a entender. En el cómo lo dices. En el cómo lo dices. En el cómo lo dices. Mira, yo creo que sería parecido a lo que sucede con un usuario de redes sociales. Cuando empieza y tienes aquí el acceso a, tengas muchos siglos o no, hacer un comentario público. Quizá cuando empiezas criticas, tiras basura, te burlas y luego te va cayendo el 20 de que no está bien. Pues igual de repente llegas a los medios, un micrófono, televisión. Se te hace fácil. Te da poder. Sí, se te hace fácil. Y de repente dices, ay, güey, espérame. Y a mí después me tocaron muy fuertes. Oye, a ver, a ver. Muy fuertes los chingadazos. Ahorita vas a platicar de eso. Si no creas que se me olvida, cabrón. Mi pasión por los deportes nunca se acabó, o sea, nunca siguió, aunque estaba en otra cosa de trabajo. Pero siempre, siempre seguías a ver. Ahorita vamos a llegar. Porque sí llegaste a los deportes, lo sé. Sí. Muy cabrón. Llegamos. Llegamos. Ahí seguimos. No, te digo. Nada, yo con su estilo, pero yo me identifico mucho contigo en esa parte. Sí, creo que hemos llevado unas cargas ahí en las que hemos coincidido en muchas cosas. A ver, dime, en tu entorno personal qué pasaba a tu familia y sobre todo cuando entras al tema de los espectáculos y demás. Y cuando ya te vuelves famoso, porque tú juegas como, a ver, sí, como yo digo, obrero de los medios, pero obrero famoso, todo el mundo sabe quiénes somos desde hace muchos años. Más en tu caso. No, no, tú también. Y no estoy diciendo... Ustedes sabían quién era y ahorita ni me dejaban entrar aquí. No, cállate. No, no, no. O sea, yo siempre he dicho, no es que nos admiten, no es que cuente con la gracia de todo el mundo ni con la aceptación ni con... pero de que casi todo el mundo sabe quién soy y yo y tú también. Sí, a ver, tú de mí me acuerdo. Sí, es que tú, ¿tú cuándo empezaste esto? ¿En qué año? Yo empecé cuando tenía... Yo tenía 10 años exactamente, voy a cumplir 50, hace 40 años prácticamente, 39 años. O sea... O sea, en el 80 y... 84. ¿Cómo se van a cumplir? 83, 84. Yo hacía los especiales de Timbiriche, ¿te acuerdas? Los especiales de Navidad y la... Yo salía como uno de los pulguitas, frijolitos, yo era el frijolito que salía ahí bailando detrás de ellos. Pero ¿cuándo ya te empiezas a presentar como Jan? Porque eso lo entiendo y es parte de trabajo y muy valioso. Y estuve como también... Pero ahí quizás sale este cuate y ahí sale y sale pero no es Jan, o sea, vaya, ¿sí me hago entender? Pero ya como Jan, o sea, ¿qué fue con Timbiriche lo primero? ¿En qué año fue? Timbiriche, pues no me acuerdo. Tenía yo 19 años. 19 años, o sea, hace 30 años exactamente. En el 92, ¿no? Yo empecé en el 96, tío, tantos años de trabajar aquí. Pero a ver, ¿cómo te impactó en la parte personal? ¿Tu familia, tus amigos? Porque claro, tu entorno ideológico y demás, seguramente tiene que ver con tu familia. Entonces, y con tus amigos. Y tus amigos antes, pues le vas a los pinches pumas que te dijeron los de la porra de pumas cuando estábamos ahí con Pepillo desmenuzando y destrozando a Talía. Yo vengo de una familia muy unida, la cual adoro, pero sí, una familia muy tradicional. Mi papá era abogado, muy exitoso, muy serio. Tenía, la verdad, es que una carrera muy buena, de mucho prestigio. Entonces, sí, cuando yo le digo que quiero estudiar comunicaciones, cuando empiezo, no le gustaba. O sea, ya desde ahí no gustaba, imagina, me quiero imaginar. Pasión legítima, ¿eh? De que, pues qué vas a hacer, pero es que él no sabía de eso. Entonces, de repente decía, pero es que estos que están en la tele, pues que estudiaron, no saben mucho. Yo lo que no conoces te asusta, ¿no? Claro, claro. Y sí, para ellos sí fue muy llamativo, quizá les daba miedo, porque tú sabes, no sé ahora cómo sea, pero en aquel entonces, por lo menos cuando era niño, estaba totalmente satanizado Televisa, o Televisión, lo que tú me digas. Era el, Televisión era el demonio. El mundo de la perdición, entrabas ahí y eras adicto y te acostabas con no sé quién y con no sé quién y con no sé quién. Sí, sí. ¿A poco no? Sí, totalmente. Bueno, entonces, pues sí, llegan, y yo lo entiendo, pues es como yo, yo que sabría ahorita del mundo de la medicina, pues nada. No, pero tu acto de rebeldía, de relación con tu papá. No, no, la verdad es que mi papá y como siempre un tipazo, igual que mi mamá y mis hermanos, se dieron cuenta de que esta vocación era verdadera, saludé. Qué buen, qué buen refresco preparan aquí. Sí, sí, sí. Es el cocajón, es como si se fue como que ya dije, ¿qué es el refresco de colapia? Pasas más, no, que no. Sí, ya, perdón. Bueno, pero sabes que mira, sí se dieron cuenta de, tenían mucho miedo al principio, pero sí se dieron cuenta de que era una vocación en serio, y de que iba a trabajar en serio y fueron conociendo un poquito a la gente que quiera. Entonces fueron aceptando e incluso apoyando. No me quiero adelantar mucho, pero porque, bueno, pero sí va dentro de lo mismo. Dentro de esas experiencias de espectáculos y de la farándula, de repente me invitan al Big Brother VIP. ¿Qué es cierto? Entonces, Big Brother VIP, madre es Big Brother VIP, bueno. Mira, yo en aquel entonces estaba en una estación ex AFM. Nada más dime una cosa, con los espectáculos, ¿no perdiste amigos? Que como que ya te hicieran el fuchi, nunca jamás. Mis amigos, a ver, todos mis amigos son abogados, ingenieros también, como que... ¿Y les vale más de sus actidos? ¿Te aceptan? Sí, sí, perfecto. ¿Han ido aprendiendo de cuál es tu chamba? Sí, sí, sí. Ok, qué chingón. La verdad, porque también yo creo que yo no cambié mucho, no he cambiado mucho. Si de repente hay un momento, creo, no sé si a ti te pasó, pero sí de repente hay un momento, precisamente cuando andaba por eso de Big Brother y demás, que la fama te marea un poquito. Y puede ser que de repente... Sí, a ver, ¿en qué momento se entiendes? ¿En lo del Big Brother VIP? O sea, por ahí fue, lo de Televisa se volvieron estúpidamente famosos. Sí, esto del programa de Televisa. A ver, es que mira, es una tontería, pero de repente ser un güey X, ¿no? Llega, ¿te acuerdas los antros que estaban de moda cuando éramos chavos? De que llegas, no sé si llegas igual, pero de que un cadenero no pasas. ¿No? Y eso me pasaba, entonces ya de repente hay jota, y pásale, ¿con quién vienes? Y pásenle, y que estás ahí y todo el mundo te saluda. Sí, te puede marear un poquito, creo que a mí me mareó, no pasó nada grave. ¿Hasta qué época anduviste con Paola? ¿Cuánto tiempo anduviste con Paola? No, con Paola estuve mucho tiempo, pero sí hace ya muchos años. ¿Pero cuántos años? Estuve como cuatro años, cinco años. ¿Como cuatro, cinco años desde que empezó, desde que la conociste en el radio? Sí, bueno, la conocí, no me acuerdo cuánto, pero en esa etapa empezamos a andar y luego hasta tuvimos un programa juntos en Telehit y fue muy chistoso porque, y la verdad es que fue un noviazgo bien padre. Porque es una chava bien a toda madre, ¿no? No, la verdad, mira, me pongo de prísima, una gran mujer. No, no, un encanto, buena persona, con un grandísimo corazón, trabajadora, responsable, inteligente, nada más que éramos más amigos que novios. Es que así, es que así, no se dio cuenta y no, ¿qué pasa? No, no quiero hacer un comentario desagradable, no quiero hacer ningún tipo de comentario desagradable. te lo digo en serio, una, yo la quiero mucho y la respeto muchísimo. Una grandísima, una grandísima persona, no tienes idea el gusto que me da que le vaya tan bien. Es que además ya se convirtió en un referente y además con un estilo que pocos tienen y pocas, ¿no? O sea, tiene personalidad, pero tiene preparación, pero tiene ángel. Tiene un ángulo muy particular de ver todas las situaciones. O sea, como periodista de verdad ha hecho algo bien interesante. Y de ella no tengo más que buenas palabras y cariño. No te digo que seamos grandes amigos así de que nos hablemos para irnos a comer, pero siempre una relación de mucho respeto y de cariño y ha tenido conmigo detalles espectaculares. Te lo digo, es que no me quiero adelantar mucho, pero bueno, yo después de que salí de ESPN, estaba buscando trabajo con la pandemia y a ella le dan un programa de radio en fórmula, en un horario nuevo. Yo me enteré por la radio escuchando y le mandé un mensaje y le mandé un mensaje. Oye, Paula, sé que vas a tener un nuevo programa. No sé, ¿cómo ves? Y le entro contigo, ¿no? Claro. Pero ahorita llegamos a eso. Sí, pero bueno, nada más para que veas esta. Porque es un episodio que nos pasa a los dos casi al mismo tiempo. Pero nada más creo que es buena referencia. Y entonces me dijo, güey, vente mañana. Así. Y fui a fórmula con Paola, el siguiente. No se pudo dar la operadora de trabajo y por las cosas entré a imagen después. pero esa es la calidad de persona. Para que lo sepan, yo estoy casado ahorita, también llegaremos a eso si quieres. Y mi esposa dice, Paola habla de ella, o sea, creo que no la conoce, pero la respeta como la respeta mi familia. has tenido mucha suerte. Bueno, no siempre, no siempre, no siempre. No, 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 sí, 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 yo sí. Ahorita vamos a llegar. Bueno, entonces, a ver, dime, dime. No, entonces, a ver, de repente, ya estás en los espectáculos y llegas al Big Brother VIP y ahí, ¿qué pasa, güey? ¿Qué pasa cuando sales y te das cuenta del pinche cataclismo que es que me entrara al Big Brother? Hablando de mi familia, ¿no? De repente, ahí sí, mi papá, y en eso, de repente, oye, papá, voy a entrar al Big Brother VIP. Mi papá, mi mamá, pues, ¿qué es Big Brother? ¿no? Entonces, ya averiguó, preguntó, y se enteró mi papá de que, pues, ahí en el Big Brother van mucho con la familia, ¿no? Para entrevistarlos y que se apoyan y que ya se hacen en la fiesta. ¿Sabes qué hicieron? Mi papá y mi mamá se fueron a Rusia. ¿Cómo? Se fueron a Rusia. Se fueron a Rusia. A Rusia. No conocían Rusia. Vamos a pasar algún pinche mes. Dijeron, ah, ¿sabes qué? No vamos a conocer Rusia. O sea, para que a mí ni les digan, amo, amo a tu jefe. Y que pasas, descanse, pero bueno, pero igual, la verdad, siempre sentía el apoyo y siempre me apoyaron, podían ser muy buenas personas y creo que les corresponde, terminé mi carrera universitaria y veía, ¿no? Este cuate, este chavo, trabaja bien y mucho. Oye, pero te volviste, te volviste muy famoso más de lo que eras en el... Ahí es donde te volviste loco un poco. ¿Cuando saliste, qué sensación tenías? ¿En qué lugar saliste o qué pedo? Entré en un tobogán de emociones. Porque, ¿qué pasa? Yo empiezo a andar con Gaby Platas. Ella estaba casada, me acuerdo cuando la conocí, con Alberto Schuecke, que es una estupenda persona. Y entonces, de repente, el burro, yo me llevaba mucho por el burro porque trabajé con el burro y Esteban, y el burro entra el big brother que estaba Gaby Platas. Y yo con el burro me llevaba mucho. Me llevo mucho, corrijo. Y entonces, con el asunto ahí del burro y demás, pues como que empezamos a salir como que en cuates, planes cuates y demás. Y mucho. Eso pues ya empecé a andar con ella. Y entonces entras al big brother. Entonces entra al big brother, yo cuando entraba a big brother, era novio de Gaby. ¿Quiénes estaban en tu big brother? A ver, ahorita eran bastantes, pero a ver, Erika Saba, a quien conoces muy bien, estaba también Sergio Mayer, Jorge Caguachi, Niurka, el borrego Nava, Mauricio Castillo, Sandarti, Carlitos Espejel, que también conoces muy bien, Patricio Borghetti. Era un buen big brother, muy divertido la verdad. A ver, ¿y cómo te fue en big brother? Bien, bien, mira, bien, en el sentido de que yo en XFM, porque estaba en XFM, en la estación de radio, antes éramos como que la estación oficial de big brother y transmitíamos las expulsiones y todo eso, ¿no? Entonces aparte me dicen, a ver, tanto vas ahora tú adentro, ¿no? Podríamos decir que no. Claro, después de estar... Entonces mira, yo dije, híjole, a ver, esto va a ser un ratito. Eso de que no ves a nadie, de que no tienes dinero, de que no tienes reloj, de que no sabes a qué hora te despiertan, está cañón, pero es un rato. Me la voy a llevar leve, a restar en la casa, en que hay cámaras en todos lados, a la hora de ir a cagar. Bueno, ahí se supone que la cámara se apaga. güey. Se supone. Se supone. No, a ver, me bañé con un traje de baño un mes. Perdón, imagínate de esas veces, porque a todos nos ha pasado, háganle como quieras, ¿qué vas? Y dices, va a salir todo, y tú no sale todo, como que queda pedacería. Y, perdón, perdón, perdóname, pero te limpias y parece que no vas a terminar nunca. Y qué pido, si estás encerrado en la casa de vidrio. No, 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 está cañón. Y a ver, y llegando de repente, cada quien agarra labores, ¿no? De la casa de limpieza y demás. Yo que soy muy tiquismiquis, así muy, dije a la chica, yo agarro el baño. ¿Cómo, güey? Sí, yo voluntariamente yo agarro el baño. Pero qué asco, ¿cómo? Prefiero voy a hacer que está desinfectado, que está limpio. Y era por parejas, mi pareja de limpieza de baño fue Jorge Caguachi. ¿Sabes cuándo hizo algo? Nada. Nunca. O sea, desde que nació. Jorge, te adoro con toda mi alma, pero, pero, naciste con, nació con 500 asistentes. No hay pedo. Está chingón. Está chingón. Y entonces, yo me lo tomé. Ahorita te voy a contar una anécdota. Como que esto es mi carlitos. Un ratito, nada más. ¿No? Y entonces, porque a ver, también imagínate la idea, a ver, no tengo, no manejo dinero durante cierto tiempo, no tengo reloj, estoy aquí, o sea. Y no puedo obtener lo que quiero de cosas simples como comer. Se me antojó tal cosa, no, no hay. Pero siempre había comida, con lo que sufrí más fue con los cigarros, porque fumaba mucho en aquel entonces. Entonces, este, te daban un presupuesto y tenías que ganar dinero, entonces sí compraba de los sin filtro, de los, ah, ya no existen, ¿no? Los delicados, porque eran la mitad de los otros, ¿no? Pero me la pasé muy leve. Y fíjate, en el VIP haces un contrato, no sé si en los otros, aquí sí, te pagan por día, obviamente. Pues oye, dejas de trabajar. Y hay ciertas restricciones, te sentes con un abogado y haces un contrato, ¿no? Y bueno, a ver, Poncho, ¿cuáles son tus demandas, no? En el contrato. Bueno, si algún familiar se enferma o fallece, me avisan y yo puedo decir si me voy. Número dos, me tienen que dar mis medicamentos, yo en aquel tomaba muchos medicamentos, legales, pero medicamentos. ¿Para medicamentos? Sí, sí, para la ansiedad, depresión, etcétera. Me los tienen que dar, porque si no, no manches. Y número tres, si los Pumas llegan a la final, me la tienen que pasar en la televisión, sí o sí. ¿Eso pusiste? Sí. ¿Eso pusiste, güey? Y fue cuando llegamos a la final contra ti. ¿Y te la pusieron? Me la pusieron. ¿Y lo pudieron ver todos? Ay, qué pinche emoción. No tienes idea. No, de hecho, en la final, en las Pumas Chivas ponían ahí un recuadrito, ¿no? Desde la casa de Big Brother y ahí estábamos. bueno, les hiciste, o sea, el rating, les construíste. fue el patrocinó, lo patrocinó una cerveza y todo el rollo. Pero entonces me la tomé muy leve, porque no tomé ni una gota de alcohol, porque a mí sí me gusta tomar, pero no tomé ni una gota de alcohol por los medicamentos. Dije, imagínate una borracha. Ahorita no quieres tomar, ¿no? Puro refresco, puro refresco. Ya se me acabó mi refresco, ahorita a ver si alguien me ayuda. Bueno, y entonces, esto del tobogán de emociones, entonces, yo ya, eh, ¿en qué lugar saliste? ¿Te acuerdas? No, no, aguanté bastante, pero no, no me acuerdo muy bien. Y mira, acabaron muy amigos, ¿verdad? La mayoría. Roxana Castellanos, a quien conoces muy bien también estaba ahí. La Roxana. Ganó Roxana. Ah, ganó Roxana. Es que no me acordaba de todo eso. ¿Y sabes qué? Y me preguntan mucho que si es truco, que si está arreglado. De alguna manera, sí. ¿Por qué? Porque tú puedes comprar rellamadas. O podías comprar rellamadas. Sí, o sea, tú decías, a ver, call center, yo voy a pagar mil rellamadas. Pero sí, el, 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 el notario, que era un notario muy reconocido que estaba ahí, sí en realidad recibió un reportaje de, de, de lo que había llamado. Claro. Y yo al final, ya cuando, no me nominaban, no me nominaban, ya cuando me nominan, yo sí, no, no de nada, la verdad es que yo ya, y no dije, no llamen tampoco, pero no hice mayor o no, y salí feliz. Porque sí, estuve como un mes ahí adentro. ¿Con qué perspectiva saliste de ese Big Brother? Ay, no sé, no, es que, como que no quería tanto el, el asunto de, de, de novelas. Seguir trabajando lo que había trabajado, la verdad es que no en ese sentido. ¿En tu vida personal algo cambió? ¿Cómo saliste? ¿Qué onda con Gaby? No, 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 a ver, yo andaba, yo entré, cuando andaba con Gaby, ahí estuve con Gaby, y luego me casé con Gaby. ¿Saliendo del Big Brother? Sí, sí, sí. ¿Luego, luego? Bueno, sí, debe haber sido así, poco después. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaste con Gaby? ¿Y cómo? Sí, mira, eh, porque no funcionó, es que, es que suena muy trillado, y podría, y podría parecer que te estoy evadiendo, pero no funcionó, ¿por qué? Porque somos brutalmente diferentes. Gaby es una persona, de la cual, pues, yo nunca voy a hablar mal, al contrario. Además, eres un caballero y te conozco. No, 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 pero, pero teníamos una historia diferente, quizá lo que estoy platicando de mi familia y su familia, grandísima es la familia, Pero quizá la relación de ella con su familia, no es que una sea mejor que otra, no, pero diferente. Venimos de una, de una historia muy diferente, ella desde muy jovencita fue actriz, que el ser actriz, que el ser actriz, pues, es un oficio muy respetable, pero sí es muy particular, ¿no? en lo que tiene que ver en lo que tiene que ver cómo te relacionas con las otras personas, con quién convives, cómo ves la amistad, yo católico, ella budista. Ah, bueno, ahí ya había un pedacito de complicación. Eso es claro, ¿no? O sea, y a final de cuentas en carácter, ya en la convivencia del día a día, éramos muy diferentes, ya muy acelerada, y yo un poquito más tranquilo, ella más independiente, quizá yo un poquito más, tengo que depender un poquito más de la pareja. ¿Te costó trabajo tomar la decisión o asimilar que ya terminaba un matrimonio? Porque también tú católico y tal, o sea, pues ves el matrimonio y la institución del matrimonio. Sí, a ver, ¿no? Sí, sí me costó trabajo, por supuesto, además, ¿qué pasó? Bueno, se dice una cosa, ¿no? De que ella me pintó el cuerno, y lo repito, porque eso se dijo muchísimo. Muchísimo, sí, yo me acuerdo de esa parte. La verdad es que no, no me pintó el cuerno, sí, y eso, ya cuando dejamos de estar juntos, ella de manera casi inmediata, ¿no? Empezó otra relación con Paco de la O. Con Paco de la O. Qué complicado, qué complicado, andar con una actriz, o sea, tener una relación, incluso en tacto, no, sí, güey, porque no hay manera de que no surjan este tipo de, por lo menos especulaciones una y otra vez, cuando están en una novela, cuando están en una serie, cuando se relacionan y hay emociones de por medio, porque les guste o no, esa es su chamba, generar emociones y con eso manipulan su alma, su espíritu, cada pinche vez que trabajan, güey. sí, pero mira, y de repente, y estábamos platicando, ¿no? de cómo cuando estás en un programa de espectáculos, que sinceramente en México, pues espectáculos los relacionamos mucho con chismes, de repente yo fui, no sé si decir víctima o parte de, pero era de las revistas de espectáculo. Claro. De una manera durísima. Te dieron duro, eso te pegó. Durísimo. Es que, ¿sabes qué? Mira, lo que decían ahí, que tenía parte de verdad, sí, porque en efecto, Gaby, luego, luego empezó a salir con otra persona, que estaba en su derecho, este, pues no era cierto, porque ya nosotros ya no estábamos juntos, más que no lo habíamos hecho público como tal. Claro. Ella no me pintó el cuero. Pero eso les vale madre a las revistas, porque ellos quieren vender. No, pero mira, en aquel entonces no había redes sociales, no me acuerdo ni de qué año fue, pero de las redes sociales se volvían. Entonces, era de que salía la TV, de notas. Y yo me acuerdo, era los martes, ¿no? Cada martes, ¿ahora qué van a poner? Y parás, mano, y salía, y parás, y parás, Imagínate lo que es ahorita, imagínate que hubiera habido redes sociales, güey. Sí, híjole, quizás está mejor, no sé. No, no sé. Porque es que la revista, o sea, a ver, luego, ¿cómo te defiendes? Te sacan ahí la revista y, entonces, bueno, mira esa etapa, pero no tanto por mí, yo me dolía mucho lo que sabía que le estaba doliendo a mi familia. Eso no, eso me dolió mucho. Que alguna vez... Que luego es que no pensamos eso ya. No, no, está cabrón. Y lo decimos con los futbolistas, cuando un güey se equivoca, decimos, ah, y no pensamos eso. Nunca, nunca se me va a olvidar, te voy a contar una anécdota, con una que es hoy en día, una queridísima amiga, con quien tenemos relación, incluso laboral, y demás, Mariana Echeverría. Mariana, que está casada con Oscar, este, el portero suplente, hoy en día, portero suplente de la América. Y un día estaba de titular, este, porque Memo estaba lesionado. Y hace no mucho, hace un par de años. Y cuando recién regresa Memo, estaba lesionado, entra Oscar, y está en un partido total. Y un gol, que a mí me pareció que, que había tenido algo de responsabilidad. Oscar, pero además yo había entrevistado a Oscar, tres semanas antes, buena onda, y me pareció muy normal decir, no, pues esta sí se la comió el portero, en Twitter. No, 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 no. Mariana me contestó, no me acuerdo algo, pero muy agresivo. Y ya en un contexto, pues Mariana, amiga, la mejor amiga, de, de mi hermano Faisi, este, yo dije, claro, porque el futbolista está acostumbrado. O sea, le duele, pero está acostumbrado. Pero luego, lo que te quiero decir es, después caí en cuenta, me disculpé con Mariana, y le dije, oye Mariana, pero pues también es mi chamba. O sea, yo trabajo en Fox Sports, y mi chamba es comentar. Y, y a lo mejor en ese momento no estaban en un programa, pero güey, o sea, si no lo digo yo, lo va a decir alguien más. Es más, lo dijeron 20 más, en la televisión. Dejar de comentar porque tienes relación con él, y sí con los que no tengas relación. Pero, porque sería injusto. Pero ya que con, o sea, cuando son cercanas a ti, piensas, a ver, la vida de Mariana depende de si este güey se gana la titularidad o no, si lo venden o no, si va a acabar ella con sus hijos en Monterrey, o en Guadalajara, o en otra ciudad, o en otro país, si le pagan bien, si le pagan mal, de cómo le va en este pequeño spot que tiene el cabrón para sobresalir, y de repente un cuate tuyo dice, se la comió, es un pendejo. Cabrón. Imagínate cómo lo ve ella, es como, no mames, mi vida, mi estabilidad, mis hijos, mi todo cabrón. ¿Sabes a mí qué? Es durísimo, güey. Y las cosas como son, porque el lenguaje que manejaban, es que Gaby era, era lo que manejaban, que no es cierto, pero era la zorra. Y si la villana, si es que es una estupidez. O sea, nadie se salvaba. No, nadie. Nadie. Nadie, nadie. Te digo, pero bueno, así terminamos. ¿Cómo solucionaste con, qué hacías tú con tu familia, con tus padres? Hablar con ellos, y mira, y la unidad familiar, y el cariño, ellos, este, siempre respetaron mucho, y siempre estuvieron ahí, es la importancia de, de estar, ¿no? Y ellos siempre estudiaron, y sabían que yo estaba ahí también, a mi manera. Sí fue difícil, este, y todo esto, los cuento un poquito, por ejemplo, yo me acuerdo cuando vamos, porque si el, el, el divorcio, lo firmamos de una manera muy, eh, madura, ¿no? Este, fuimos ya de mutuo acuerdo, vamos a divorciarnos, vamos al juzgado, ¿no? Entonces ya sabes, la primera firma, de mutuo acuerdo, perfecto, la primera firma, espera, más presente en TVNOT, sabes, fotos desde dentro del juzgado, pero no de las cámaras, o sea, de que alguien las tomó ahí. Entonces, bueno, está, un momento muy íntimo, más, entonces llego, la segunda firma al juzgado, puta, a ver quién fue el hijo de la chingada que sacó las fotos, ¿no? Órale, ya, ya, tranquilo, pues sí, sí fue un proceso, en ese sentido, pero la verdad es que, mira, Gaby se portó, dentro de lo que es un divorcio, se portó como lo que es, como una estupenda persona, este, compasiva, de buen corazón, y colaboró para que ese proceso tan difícil fuera terza dentro de la medida, y de verdad no tengo ningún resentimiento, no tengo ningún resentimiento. Hace poco salió, y lo comento porque, bueno, salió a los públicos, de hecho me entrevistaron, que no le fue bien con Paco de la O, con quien estuvo después de mí, sí, 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 me preguntaron mi opinión, yo la verdad es que yo le creo a Gaby lo que dijo, porque hace poco fue Paco de la O a Saler el Sol, me saludó, y lo digo, como un caballero, pues, me dio un abrazo, ¿cómo has estado? Y tal, y no hay ningún problema, ningún resentimiento, y a Gaby, bueno, nunca la veo, me la encontré hace poquito en un centro comercial, iba con su pareja, después yo iba con mi hijo, le presenté a mi hijo, y a tu dar y cero resentimiento. Al final del camino, qué bueno es, o sea, que, ¿cómo recompensa la vida cuando, cuando eres, este, cuando reflexionas antes de actuar, cuando haces las cosas de la manera más correcta posible, porque al final, todos tenemos altibajos, y todos nos podemos equivocar, y nuestras relaciones, pues, pueden salir bien o mal, pero al final, el cómo, el cómo resuelves, determina muchas cosas que van a pasar en tu futuro, como eso, encontrar a Gaby, presentarla a tu hijo, que te presente sus parejas, tener la cabeza, porque a ver, porque insisto, Gaby pudo haber quedado como la villana de la historia, pero no es así, yo dentro del matrimonio, pues, obviamente cometí 90 mil errores, sabes que es mi amiga también, y que la quiero, no, espérame, tú sabes que la relación que he tenido por diferentes, no le deseo nada más que buenas cosas, en verdad, oye, bueno, pasa la vida, pasa la vida, vamos a soltar, esa parte, que fue muy fuerte, porque recuerdo, todo el chismerío, y las revistas, y los revistas, cómo te chingaban, luego, yo te reencontré en algún momento de la vida, en el que me impresionaba muchísimo, muchísimo, sí, si hay refresco todavía, perdón, ya César ya no hace ese tipo de cosas, porque ya César es muy mamón, es muy mamón, ha cambiado muchísimo César, muchísimo, entonces perdón, a ver, qué horror, qué gente tan real, pero bueno, y entonces, te reencontré en un momento de la vida, cuando yo estoy en Fox, hace 15 años, hace 15 años, hace 15 años entré a Fox, y, te encuentro, porque a lo mismo tiempo hacía cosas en MBS, entonces tú hacías cosas en MBS, en televisión, y tú estabas ahí nocturnino, en nocturnino, con Horacio, luego te ibas al radio, que no se me, sabes que hace dos días, en la calle un señor me decía, ¿por qué aguantas al güey ese? ¿Al poncho? No, 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 un señor tope, ¿De quién? No, no, de Horacio, ¿Por qué aguantas al manica ese? Le dice, que te regaña, y yo, ¿De quién me habla señor? En nocturnino, señor, qué impropio, manica, no le diga manica a nadie, eso ya no aplica, cabrón, o sea, un señor todo impropio, y me decía, ¿Por qué te regañaba? Porque discutíamos mucho Horacio y yo, con las piedras, y lo amo con todo mi corazón, y a regañar al señor, le dije, por favor no me diga eso, y yo discuto con quien quiera, y si me quiere regañar, que me regañe, y le dije, dejé de trabajar en nocturnino, eso hace 10 años, ¿No? Esto fue hace muchos años, qué gran programa, bueno, ¿Qué padre se trabaja ahí en MBS? MBS, luego te ibas corriendo al radio, me parece, no recuerdo, estaba en EXA, en EXA, pero además dabas clases, también daba clases, bueno, di clases en la Universidad de Anáhuac, sí, y sigues, ¿No? No, ahorita no, y fíjate que en MBS, a mí me gusta mucho esta parte académica, ¿No? Y un día se me ocurrió, digo, porque fue mi idea, y sigue, me da mucho gusto, de hacer una escuela de radio, en MBS, que sigue, ¿No? Sí, sí, o sea, tú fundaste ese pedo con los barras, con los barras, con los barras, oye, pues eso es un gran, o sea, ¿Qué cosa? Ahí sigue, el centro de capacitación MBS se llama, que dan clases sobre todo de radio, pero hay de doblaje, hay de conducción de televisión, etcétera, Muchísimas gracias, Eres, no mames, qué chingón, eso de que, que fue idea tuya, que lo promete, Exacto, a ver, espera, nada más te decía, tenías 27 chambas, siempre te veía yo, yo decía, este cabrón, tiene un chingo de chambas, es cabrón, yo decía, güey, te vería andar una camionetón, un BMW, andaba en un, en un Chevy, en un Chevy, y siempre he dicho así, el carrito, así como el bolillito, es como un bolillito, el güey estaba, siempre, a donde llegaba, me llamaba la atención, porque a veces iba a MBS, a EXA, tal, y luego a record, y el cabrón también trabajaba en record, siempre estaba leyendo, en el Chevy, el güey, esperando su turno, siempre muy puntual, llegaba una, dos horas antes, la chingada, en primera, te quiero preguntar, porque siempre me llamó la atención, tú siempre, te ha ido bien, has ganado bien, y tal, pero siempre, mantienes un perfil, que, ¿cómo lo haces para mantener tu perfil? Así como nunca perderte, de qué persona eres. No, 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 a ver, mira, este, lo de gano bien, pues, o sea, la verdad es que, debería de ganar, soy muy malo para negociar. ¿Has sido malo para ganar? ¿Históricamente? ¿Históricamente? ¿O nada más actualmente? Históricamente y actualmente. Históricamente. Históricamente, pregúntale a este. ¿Te dejas ir? ¿Dónde está? Ahí está. ¿Te dejas ir de hocico por el gusto y la pasión que tiene por la chamba? No, 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 soy de esas personas que les da pena pedir. Digo, tengo un, y es un tema, ¿no? Y a ti te lo digo tal cual. Mira, y lo del perfil, ¿sabes qué? Y es que, mira, yo, tenemos muchos amigos que se vuelan, que les gusta mucho el blog, conocidos, bueno, en mi caso, hola por mi conocidos, pero yo creo que la clave está precisamente en las amistades. En tu entorno, que te mantenga con los pies abajitos. O sea, mira, Jan, yo sé que, digo, espero, o sea, yo sé que tú me quieres a mí. pero yo lo sé que es porque soy auténtico, porque yo no te voy a mamonear. Y por eso me ayudo también contigo, porque tú tampoco. Y te quiero. Es mucho eso, es mucho el círculo que te muere. Y te quiero apreciar de que le vas a los pumas, de esa manera tan rabiosa, incluso influyente, porque es un tipo influyente en los pumas. Él puso a Rafa Puente Jr. que quede grabado en este pedo, por favor. Yo apoyo a Rafa Puente, pero no, yo no lo puedo hacer. Yo, la verdad, me arriesgo a decirlo, este c*** tiene que ver con el patronato, él echó llamadas, y, ¿sabes qué? Qué bueno. Porque lo apoyo en su f*** edición, la oportunidad que Rafa Puente Jr. tiene ahorita, se la ha ganado a los puntos. Eso es un lento. Ah, no, por supuesto, mérito de Rafa. Saben que es broma y que adoro a ti y a Rafa. Ahorita vamos a hablar también de los pumas un poquito. Pero sí, pero ya sabes que ya llevamos como este, ya parece el Titanic. Sí, sí, ya, a ver, espérate, nada más rápido. Cuando llegas a ESPN, ¿en algún momento te cae la oportunidad? ¿O tú dijiste a la m***a, todo voy a ir a buscar mi sueño que es postergado? Ahí te va, mira, este, de repente y empieza todo esto en lo que ya trabajaba y demás, y fíjate que, a raíz de Big Brother, por todo, porque llegó Pumas, ahí fue campeón, yo estaba ahí, en misas de Pumas, a la de Pumas. Entonces, de repente, un poco después ya saliendo Big Brother, me habla Arturo, ya salió. Ok. Dice, oye, Poncho, teniendo Big Brother, era presidente. Ya ven como si tiene que ver con el patronato, güey. Era, ese entonces. Ok, 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 nada más el presidente de Pumas. Dice, oye, Poncho, este, te quiero conocer. Entonces, ya me invitó a comer, y me dijo, oye, la idea de hacer un programa de Pumas, del equipo de Pumas, de mi equipo, este, y me gustaría que tú lo hicieras, ¿cómo ves? Oye, perfecto, le empezaron a plantear ideas, y sacamos Pumas TV, en Fox Sports. Yo que ni estabas ahí todavía. No, yo no estaba ahí, eso pasa muchos años. Sacamos ahí, este, en el 2004. Empezamos ahí con Pumas TV, con un programa, yo viajaba con el equipo a todas partes, eran las épocas de Hugo Sánchez, yo volaba con el equipo, o sea, era como. bueno, ahí, sueño cumplido. Sueño cumplido, sueño cumplido, muy cansado, pero sí sueño cumplido. Y este, y entonces a raíz de eso, pues como que fui conociendo, y posteriormente, eh, me pasan el dato de Alejandro Gómez, a quien le mando también un saludo, con muchísimo cariño y agradecimiento. Sí, era director de récord, que yo era súper fan del récord, bueno, soy súper fan del récord, pero en aquel entonces era muy fan del récord, y me pongo en contacto con él, oye, me gustaría escribir una columna, ahí con ustedes, ¿cómo ves? Me da chance de escribir, empecé a escribir de los Pumas, escribir, tenían una sección de espectáculos. ¿Te acuerdas que en aquel entonces, él me da la oportunidad de escribir de Cruz Azul? Claro. De hecho, él me habla, yo jamás. Tú tenías la columna de Cruz Azul, yo tenía la de, bueno, Tania Rincón, de América, de Chivas era Elba, Elba Jiménez, Elvita Jiménez. Y yo era de Pumas. Y de repente, ahí sacamos un concepto, en el cual tú también fuiste parte bien importante, padrísimo, que se llamaba Récord FM, que era hacer radio deportiva. Ya por internet, ya había internet. Pero empezamos en FM, en las noches, y después lo pasamos a toda una plataforma en internet, ¿no? Ahí estabas tú. Entonces, bueno, y a la par de eso, pues ya me metí mucho al mundo de los deportes. Me empezaron a hablar algunas cosas de Televisa, deportes y demás, y de repente, yo consigo el contacto de Armando Benítez. Le escribí alguna vez a Armando Benítez, que es el director de ESPN, en México. Ah, sí me interesaría, muchas gracias. Pum, vaya cabrón. Seguí en lo mío, trabajando. Me encuentro a Juan Pablo Fernández, a quien ya conocía un poco. Y Juan Pablo, oye, fíjate que me pidieron un proyecto para ESPN, que quieren hacer un programa, sí, obviamente deportivo, pero medio de relajo, y que yo pensé en ti, ¿cómo ves? Órale, vamos a hacerlo, lo hacemos, y me contraté a ESPN. Y ahí te cambia la vida, ¿no? Me cambia la vida, porque entonces, dejo todo lo demás, porque me lo pedí a ESPN también, y está bien el contrato, dejo todo, todo, y me voy a ESPN, y pum, trabajar, trabajar un programa que se llama Toque Inicial, muy exitoso, muy bueno en las mañanas, de repente un día me da. Que era la imitación, o la respuesta de ESPN, a fútbol para todos, que iniciamos un tiempo antes, en Foxport. No, a ver, no se puede ser, ¿no? A ver, a ver, no me digas que nunca te dijeron, que era como... ¿Sabes qué? Ay, jole. No, porque... No, no era imitación, era una respuesta, a nosotros también hacemos algo de entretenimiento. Me da todo el sentido, pero creo que en ESPN Argentina, por ejemplo, ya hacían cosas similares. Pero también fue respuesta al fútbol para todos argentino. No, bueno, ok, puede ser, pero también con todo lo que tenía, no sé, bueno, la idea era ser un matutino, así como que para desayunar. Que fue muy exitoso. Tomar café, este, en compañía de un deporte agradable. Puede ser que, pues obviamente ella está bien, ¿no? Bueno, ahí estoy mucho tiempo y de repente un día me habla Armando, oye, ¿qué crees? Me estoy adelantando un poquito mi vida personal, pero bueno, queremos que te vayas a Connecticut, porque la central de ESPN está en Connecticut, porque hay un programa ahí que se llama Redes, que queremos que vayas tú, sí o sí. Yo para ese entonces, bueno, antes, obviamente, antes incluso de, no, ya estaba en ESPN, pero bueno, en el proceso empecé un noviazgo con Fernanda Lóquen. Con Fernanda Lóquen. Nuestro actual amor de la vida. El amor de la vida. De todo el entorno, porque todos lo amamos, todos lo amamos. ¿Cómo la conocí a Fernanda? ¿Ves lo que decía de la escuela de MBS? Yo daba clases ahí. Ok. Bueno, y entonces de repente llega ella de alumna. ¿Qué dice a la alumna? Híjole. Híjole. Híjole, qué fuerte. Llegó ella de ablura, hay que decir. Más fuerte que el 00 de Brasil y Serbia, que estamos viendo en este momento. Era un centro de capacitación UES, el cual no es de la UNAM ni de la CEP, es un centro de capacitación. No hay, o bueno, por lo menos en mi caso no había calificaciones, pero como yo lo, como yo hice ese centro de capacitación. O sea, estás aclarando que no hay pedo para que no te vengan a hacer una investigación. Por supuesto, sí, un me too. No, de hecho yo hice el reglamento de que los profesores no podían tener este, pues claro. Bueno, yo le di clases, termina el curso de Feroz, terminó el curso, y después nos reencontramos y empezamos a andar. Después, tres días de que terminó su curso. Oye, 15 minutos. O 15 minutos, sale con su título. No, muy pronto, sí. Te veo ahí en el restaurante, restaurancito, mi amor, en el virtual. Habrá sido un mes. ¿O qué? No, nada, nada, no, lo digo. Pero a lo que voy, bueno, pues obviamente no era ni calificaciones y demás, y empezamos a salir muy bien, me enamoré de ella brutalmente, como un perro, me enamoré de su familia, de su manera de ser. ¿Las familias, la tuya con la de ella, tu mamá, tu papá? Espectacular. Espectacular. Sí, 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 una relación maravillosa. ¿Y qué pasa cuando te vas a, ¿qué pedo, cómo le cae a todo? A todo el mundo, a tu familia, a su familia, a ti y a Fer, irse a Connecticut, porque no es una cosa, a Nueva York, a Miami, a Los Ángeles. No, mi respeto es Fer, la verdad, porque... Y una cosa es irse a Connecticut. Llevamos muy poco de casados, o sea, ponte que nos habíamos casado en, bueno, nos casamos en enero, y yo creo que por ahí de abril, me dicen, oye, queremos esto, y bueno, y me guía a toda, la verdad es que ahí es bien, yo estoy agradecido. Yo más que prueba de fuego, fue prueba de hielo, ¿no? Entonces, la verdad es que yo, bueno, queremos, pero pues queremos obviamente, ve con tu esposa para que conozcas, nos mandaron ahí, me fui con Fer, ahí nos conocimos a todo mundo, mi hijo, Fer, dijo, sí, está cañón, pero pues creo que es lo que tienes que hacer, ¿no? profesionalmente, y tampoco. Qué chingón. Sí. ¿Cómo describirías la etapa en la que estuviste en Connecticut? ¿Cuántos años fueron? Tres. Tres años. El primer año hiciste redes, que jaló. Redes como un ratito más, sí, bastante más, sí, sí, bastante más. Jalaba bien, lo que pasa es que mira, el mercado de la televisión en español en Estados Unidos es muy, es muy especial, porque la gente que ve, televisión en español en Estados Unidos, tiene unas costumbres, trabaja en unas cosas, no es un público igual al que te ve aquí en la ciudad. En la ciudad, claro, o en el país en general. Exactamente. Pero bien, una grandísima experiencia, la verdad es que había latinos, mexicanos incluidos a toda, no muchos, pero bueno, entre ellos Tato Noriega, Barack Weber, Fernando Palomo, Agulla, tipazos, Lalo Varela, Pablo Viduega, Carolina Guillén, demasiado tranquilo, muy bonito, pero muy, muy tranquilo. ¿Qué fue lo más duro de estar allá? O sea, todo, incluye chamba, vida. O sea, la verdad estuvo muy padre, pero yo creo que el clima, sí, es que es un tema ese clima. ¿Allá se embarazaron? Sí, allá nació Patricio. Allá nació Patricio. ¿El Patricio es gringo? Es gringo. Hijo de su madre. También es mexicano. Obvio. No, no, sigo, nació allá en Connecticut, mi hijo, y este, y pues nació allá. Oye, a ver, dime una cosa, y lo más duro de con la familia, de estar allá. Pues la lejanía. La lejanía. Sí, la lejanía, porque además, obviamente, pues los papás, todos vamos haciendo viejos, pero los papás más. Entonces, el hecho de decir, hijo, le estoy hasta acá, y pues puede pasar muchas cosas, ¿no? En la lejanía te pierdes muchas cosas. Oye, bueno, ya casi nos vamos, porque estamos platicando. Contigo debería hacer como parte dos y tal, porque luego cuando viene la pandemia, y es bien, se va la chingada, y cuando se va la chingada, pues porque, porque se va la chingada, muchas cosas en la pandemia, este, te pasaron muchas cosas, ¿no? Sí, muchas cosas, la pandemia, ¿no? De repente, nos viene, como nos viene a todos, y de repente, pues este, en una junta de ESPN, tanto Armando Benítez, como Rodolfo Martínez, a quienes estimo muchísimo, pero bueno, me dicen, ¿sabes qué? No es cosa nuestra, pero la orden es de que no podemos renovar ningún contrato. Justo mi contrato, vencía, tuve la mala suerte de que vencía. Oye, y allá, he tirado de mí con él, y justo, regresarse, y eso ya fue aquí en México, yo estoy en México, pero justo vencía aquí. Y entonces, y de repente, pues como nos pasó a muchos, me quedé sin trabajo. Qué cabrón, ¿no? ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? Sí, 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 ya, 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 no, pues fue en este año. ¿Fue en este año? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó con tu papá? Bueno, mi papá, pues le da, ¿verdad? ¿Verdad? Y murió junto a mi mamá, con quien estuvo casada, creo que más de 40 años. Pero para ti fue, ¿qué época, no? No, sí, sí, sí. Los últimos tres años. Sí, pero siempre hay que, sí, o sea, sí, no, porque también, a ver, de acuerdo, pero, pero, pues, en esta época, con Fer a mi lado, con Patricio, ¿no? Que llevo, tiene seis años, poco antes, y a ti te pasó una cosa igual, lo sé, porque incluso te falleció mi hermana, ¿no? Eso fue, pues no es competencia, sé que es más doloroso, pero fue terriblemente doloroso, ¿no? Pero mira, hay tantas cosas tan bonitas de ahorita, con todo lo que hemos vivido, ¿verdad? Este, el agradecimiento, y yo, es una cosa que quisiera recomendar, siempre, siempre que se despierten, por lo menos, den gracias por tres cosas. Por tres cosas. Por tres cosas, buscar. La primera, respirar, ¿sabes? Que, bueno, tú y yo estuvimos hace unas horas, del día que estamos grabando esto con Antonio Mauri, ¿no? Que está vivo verdaderamente de milagro. Es parte de Cuervo. Y nos estaba contando, hace rato, justamente como cuando llega su último chance, ¿no? Que le dicen, estaba cerca, pero muy cerca de morir, y dicen, finalmente un trasplante, ¿te acuerdo que me dio un trasplante pulmón? Le pongo un tacabrón, ¿no? Y entonces, le dice el doctor, bueno, pues ese es el último chance. Cuando se despierta, que lo primero que hace es respirar. Y respira, pues ya no respiraba, ya tenías la tracheotomía. O sea, él llevaba meses en terapia intensiva. ¿Debería hacer un programa con Toño? Sí, sí, con Toño. Y hace una coreografía de fresas con crema y todo. Mete a la chica. Él es sano, creo que se llama fresas con crema. Fresas con crema. Desde allá lo conozco a Toño. Porque yo después... No, olvídate. Es de la época de Flans. Te enamoro de ver que te... Bueno. Oye, pues qué padre plática yo que... Gracias, querido. Oye, gracias por la invitación. No, gracias a ti. Esta es tu casa. Muchas gracias. Querido Poncho. Muchas gracias. Y gracias a toda la producción. ¿Les gustó? Sí, la verdad que muy interesante. Me daban ganas mucho de tener esta conversación. Muchos de los episodios, capítulos de tu vida ya lo sabía. Pero me encanta. Y amo la resiliencia que tienes. Y por supuesto, esto, el positivismo. Que además, lo voy a decir, va a ser autobol. Me has inyectado ese positivismo. Y quiero decirlo, de verdad. Y por favor, en edición pongan esto muy particularmente. Yo venía de un momento realmente difícil. Más que laboral, más que económico. Súper emocional. O sea, me estaba cargando la... Por cosas mucho menos graves que las que te pasaron a ti en esa época. Pero sí en cómo me valoraba la gente. Eso hizo que me replanteara cómo me valoraba yo. Evidentemente una crisis por la chamba. Porque me pasó lo mismo con Fox. Y no es... O sea, sí es imagen. Y se los agradezco en el alma al Machín, al querido Alejandro Aguirre. Porque me dijo palabras bien bonitas cuando me contrató. Y desde que crucé la puerta, desde que entré a imagen, solo he tenido cariño, buena onda, atenciones, gente chida. Hasta estos delincuentes que están aquí. De verdad, con propuestas, con... Oye, eres un chingón. Oye, sí se puede. Oye, qué padre. Hacerme un cuerna contigo, con todos. Y tú eres parte importante de eso. Y lo agradezco muchísimo. Así que, qué chingón que estamos aquí, querido amigo. Y vamos a romperla. Ya está. Muchas gracias. Esto es La Duvalier. Adiós, cuídense. Adiós. Adiós. Hey bandita, aquí en La Duvalier tuve a Manuel Bravo. Chequense este video. La resta está bien padre, su historia.